Este carrusel de información y de servicios, que en vez de que vayan a Tlaxcala, a cualquier dependencia que hoy viene hacia ustedes, seamos nosotros los que venimos al pueblo, los que estemos con su gente, los que estemos sirviendo de manera ágil, sencilla, gratuita desde luego. Tienen como principal objetivo difundir los programas y servicios que ofrece el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, pero sobre todo en conjunto con las diversas dependencias del gobierno federal, estatal y municipal, que ha recorrido ya 27 municipios de nuestro territorio. Pocas veces se puede decir que hay momentos emotivos, yo lo puedo decir con el corazón en la mano. Gracias, gobernadora, porque Calpulalpan le ha dado muchísimo. Por primera vez, una gobernadora viene a Calpulalpan constantemente, por primera vez una gobernadora está pendiente de las situaciones. La única manera de poder poner en alto a Tlaxcala es precisamente sirviéndole a sus ciudadanos. Me da mucho gusto poder estar hoy con ustedes y me siento sumamente feliz, feliz de estar en Calpulalpan. Muchas gracias, sigamos todos juntos haciendo una nueva historia por Tlaxcala.